Hola a todos y me gustamos aquí en MonsterLegend en otro capítulo más de la temporada número 2 Como veis ya está puesto el calendario de Adviento, han terminado los dos eventos que estaban puestos Y ahora se vienen pues eventos de navidad y todo eso Iba a grabarlo en un vídeo aparte pero no he podido y al final he estado subiendo otras cosas Porque ha salido Rolf, he subido la review de Cabenfish Que por cierto, en la review de Cabenfish la usé en la cuenta de un amigo Y se ve que ese pues era hacker porque tenía metido legendarios en un hábitat de tierra o algo así Yo cuando lo grabé no me di cuenta, si no pues no lo habría subido Ocho que se o al menos habría vendido esos monstruos para que no se viera Pero no me di cuenta de que eso estaba ahí y ya cuando he subido el vídeo pues me he visto los comentarios Legendarios en hábitat normales y me pongo a mirar el vídeo y digo hostia es verdad hay aquí legendarios Y no me di cuenta, entonces si me hubiera dado cuenta obviamente no lo subo Porque una cuenta hacker no me iba a meter pero ya el vídeo se ha subido Entonces ni lo voy a borrar ni nada, está ahí, la review sigue estando y como si lo subo en un servidor de testeo No da igual, el caso era ver a Cabenfish en combate porque yo no lo he conseguido ganar en mi cuenta Para la próxima review que pido una cuenta pues intentaré mirar Bing a ver que cuenta me estoy metiendo Porque por ejemplo en la de Rolf también pedirá... no la de Rolf la hice en mi cuenta ¿Cuál fue? La de Rackorn, en la review de Rackorn la hice en la cuenta de otro distinto que también me la dejó Yo pregunto por Facebook y me deja su cuenta y el primero que me conteste que veo que tiene una cuenta en condiciones Pues me la deja y grabo ahí y en la de Rackorn no tenía pinta de hacker Pero yo que sé si es o no hacker, yo entro, si veo que tiene bloqueado el PvP pues del tirón sé que es hacker Pero como veo que no lo tiene bloqueado, que la guerra de alianza le funcione y todo Pues digo bueno, grabaré ahí y ya después me di cuenta de eso Pero bueno, quitando esa parte otra cosa importante que tengo que decir es que estoy haciendo un sorteo de gemas Os explico rápidamente como se participa Me he creado una página de Facebook que se llama youtube-imigbogames En la descripción tenéis la página de Facebook ¿Por qué esto? Porque voy a usar una página web para hacer el sorteo En vez de hacerlo yo mano a mano, que es un rollazo Lo hago en una página donde tú metes el link de la publicación Y te saca una persona que haya comentado en ella como ganadora o como lo que tú elijas, que quiere que sea Entonces le puse un link para probar de mi perfil de Facebook Y me puso que no se puede usar el link del perfil de Facebook Podéis comprobarlo vosotros o si queréis os digo el nombre de la página Y metéis un link de una página de Facebook, se ve que no se puede Entonces me crea una página simplemente para hacer otros sorteos ¿Y cómo se participa? Os metéis en la página Yo voy a postear, como posteo siempre en mi perfil, el link a mi vídeo Como siempre pongo, como ya he subido el nuevo capítulo de la temporada 2 Consigo no sé quién y no sé cuánto Vérselo que está muy interesante El típico spam que hago yo en el Facebook Para que la gente que no está suscrita a mi canal Pero si me sigue en Facebook lo vea Pues eso lo subo en mi página Entonces, una vez que veáis ese post Si le dais me gusta, si lo compartís y si comentáis Pues podéis ganar Digo que hagáis las tres cosas porque todavía no sé muy bien cómo va la página Entonces no sé, si lo elige por me gusta, si lo elige por comentario O si lo elige por compartir Se puede elegir cualquiera de las tres cosas Pero si se puede elegir que lo hagan los tres Pues elijo que lo hagan los tres Entonces por si acaso haces las tres cosas Comentar, no hace falta que comentéis ni participo Aunque pongáis hola me llamo o no sé quién O pongáis A una letra Ya cuenta como un comentario Tampoco hace falta que pongáis más comentario Porque es totalmente al azar por cada persona O sea, no va a contar por más comentario O al menos eso creo Después por me gusta, por lo mismo le dais me gusta Y la propia página de los 100 me gusta que haya O elige a una persona sola Entonces a esa persona le tocaría el sorteo Y de compartir hace lo mismo Pero es que he visto que sí Que también hay otra opción que es elegirla De me gusta y de comentario O sea, que tenga las dos cosas Si no tiene una no la elige Y no he podido comprobar si también funciona con compartir Porque no podía compartir mi propio vídeo en la página Entonces como nadie lo ha compartido Con el comentario que he puesto Probando, probando, algo así he puesto Le dando me gusta y tal Lo he conseguido probar Para ver si de verdad les elegía Y sí, elegía uno de los que ha dado me gusta Y funciona Entonces simplemente eso, repito para el que no lo haya quedado claro Entráis en la página que tenéis en la descripción Tendréis un link que va a la página Y otro link que va directamente al post de la página Por si hay alguien muy torpe y no lo encuentras Pero vamos, que en la página hay cuatro posts Uno que es cambiando el icono Otro que es cambiando el banner Uno que es diciendo, probando, probando Y el otro que es el post O sea, no hay mucho donde perderse en la página Pero bueno, entonces una vez que veis eso Le dais me gusta Compartís el de eso Si no se puede compartir una vez Me decís, oye que no lo puedo compartir Pasa esto Y yo pues elijo simplemente a uno que haya dado me gusta Pero si se puede, hacerlo Porque voy a elegirlo del que haya hecho todo Y comentar, que es lo único que me falta por decir El ganador 25 gemas Le agrego de amigos Y se las envío Yo pago los dos euros que cuesta Y del tirón le llega ¿Por qué tan poco? Porque si sale bien Quiero hacerlo después de cada vídeo O sea, en cada capítulo de la temporada 2 Quiero regalar 25 gemas a un suscriptor Así mientras estemos en Navidad Entonces voy a ir regalando gemas Durante la Navidad Entonces al final, yo que sé Si subo 30 capítulos He regalado 30 premios de eso Me parece más que suficiente Sé que a muchos 25 gemas Le parece muy poco Y no le soluciona nada Ni se compra ningún legendario Pero que yo Algo es algo Y simplemente tenéis que hacer 3 clics Y aparte que habrá un montón Ahora, yo que sé 20 sorteos mínimos Habrá un montón Porque yo subo capítulos cada 2x3 Soy un pesado Así que bueno Vamos ya al capítulo Que no creo que sea muy largo Me tengo que ir casi ya a dormir Es el segundo vídeo que grabó hoy Entre fin de... O sea, que no es fin de semana Por la tarde Y es que no me da tiempo de grabar más Bueno, vamos a ver qué regalo tenemos hoy, ¿no? Una gema Oye, mira que bien No me voy a quejar A Social Point de que es una gema Lo digo por los que se quejan De las 25 Que es muy poco Y te está regalando Social Point Una Pero bueno Venga, vamos al capítulo Vamos a recoger el oro Va a terminar ya todas las islas y tal Así que ahora mismo No hay mucho que hacer Tengo que una runa de nivel 5 Que he puesto varias veces Y no me sale la del 6 Y mira que he perdido ya varias veces Pero no me sale la del 6 No me sale bien nunca A ver si ahora se sale 2 horas Me cago en todo Me parece que es otra vez la del 5 Me parece que sí Pues llevo así toda la tarde Tenía una del 6 Probé varias veces con una runa del 2 Y 3 del 1 Para sacar una del 3 O fallar Fallé varias veces Así que probé con ya Cuando fallé varias veces Probé con la del 6 Salió otra del 6 Probé Otra del 6 Probé Salió una del 5 O sea, se fue hacia atrás Probé Salió del 5 Del 5 Del 5 Y así lleva toda la tarde Y no sale ni del 6 O sea, me tiene ya amargado la runa Que me da igual Porque me gasto solo unas pocas runas de nivel 1 Pero es que llevo toda la tarde Porque cada vez que lo pruebo son 2 horas Y 2 horas Y 2 horas Y así pues no para No consigo ni... En teoría lo quería subir al 7 Fijaros Y al fin y al cabo con una runa del 5 Es lo malo de arriesgarse, ¿no? No siempre sale bien Pero me da coraje No consigo que me salga Y desde luego Si tuviera una runa de nivel 9 Ahora mismo es el momento perfecto Para poner la del 9 con 3 del 1 Porque con todas las veces que fallaba Las probabilidades de acertar en la siguiente Son bastante altas Bueno, esto... Espérate, espérate Que la lío Si no recuerdo mal En este segundo hábitat Hábitat Madre mía En este segundo árbol de aquí Tengo un legendario O sea, Zorber Apareándolo He acelerado el templo de Kamala Porque no tenía que acelerar Para conseguir a The Duwolf Antes O sea, tenía la torre Tenía esto súper atascado Terminaba en 5 minutos el evento Y tenía que eclosionar un huevo ya Para conseguir el objeto Entonces lo que hice Es acelerar con el templo de Kamala Para eclosionar el huevo antes Y conseguir el objeto Y al final conseguí a The Duwolf Por 15 gemas Y acabé en Fish Pues no lo pude conseguir Entonces, por eso mismo Aquí tengo Por eso mismo tengo El templo de Kamala activado Lo estoy explicando Después Tengo aquí un Zorber Que no quiero eclosionarlo Porque lo estoy guardando Para cuando salga un evento De aparamiento O lo que sea Lo eclosiono Y gano un montón de puntos ¿Vale? Eso se queda ahí guardado Y después aquí tengo El cruce de Firesaur Y el escarabajo Esto sí que lo puedo vender No creo que me haga falta Para nada Y ese cruce Lo termino o no ¿Qué quiero hacer con eso? Creo que lo voy a dejar así Porque total Va a ser un cruce cortito Lo dejo así y ya está No quiero No sé No sé si lo tenía preparado Para algo El de Zorber Sé que lo tengo preparado Para un evento de cruce Pero el otro Creo que no lo tengo preparado Para nada Entonces Oye Las cosas nuevas Que van a salir de Navidad Las comento así por encima Calendario de Adviento Que ya estáis viendo Un recalo cada día Entre estos regalos Uno de los días Se puede comprar Por 125 gemas A Rocoban Uno de los futbolistas Lo digo por si alguno Los quiere comprar Intentaré hacer la review Antes de que salgan en oferta Espero poder hacerla Si no pues Lo siento Lo digo para si alguno Quiere ver si es bueno o no De todas formas Es un épico Tampoco Pero sí Es más o menos bueno Para ser épico Es más o menos bueno Comparado con otros épicos Me refiero Y aparte es difícil Y yo de conseguir Así que si lo queréis comprar Por 125 Pero vamos Que ha estado en la tienda Hasta hace muy poco Por 117 Que es cuando yo lo he comprado Ya por cierto Han vuelto las ofertas Normales de runa Y de monstruos Hola Soy Mipo del futuro Interrumpo el vídeo En esta parte Porque puedo Esto es simplemente Para decir Que en este capítulo En el título pone King Y no he dicho nada de King En todo el capítulo Eso es Porque Se me ha olvidado Pero sí Lo comento ahora mismo King El que se podía conseguir En la china Lo he conseguido Así que Lo sonaré en algún momento Y lo he conseguido Por 150 gemas No porque No porque Me hayan hecho falta Sino porque Sin querer Le di al botón de comprar Y me gasté La 150 Se me ha olvidado comentarlo En el vídeo Así que interrumpo Para comentarlo ahora No sé Claro Cuando me he empezado A editar el vídeo Yo siempre pongo Dos monstruos En la miniatura Y en el título Y he dicho Joder Si yo iba a poner a King En el título Y a Dead Wolf ¿Por qué? ¿Por qué cojones? No he hablado de King En el vídeo Pero bueno Simplemente eso Lo he conseguido Está en el almacén Es que como no he abierto En el almacén Pues que lo sepáis Simplemente eso Y nada Podéis seguir con el vídeo Así que en cuanto Que hallar una de nivel 10 En oferta Me pillaré Un par de ellas Tengo mil gemas Así que un par de ellas O sea dos No me voy a comprar más Porque entonces me quedo sin gemas Para monstruos Ya así que si no voy a comprar más gemas En esta serie Me parece más que suficiente Las que he comprado Porque quiero que el progreso Que yo vaya consiguiendo Sea más o menos igual al vuestro A ver Yo voy mejorando y tal Pero tampoco quiero comprarme todo con gemas Me parece una burrada Y la serie no empezó así La serie empezó Jugando con vosotros Jugando tranquilamente Y no quiero de repente Cambiar la serie Y hacer que esto sea Un me lo compro todo Y me lo compro todo con gemas Y que no he conseguido yo Sino que me las he pagado Con el dinero del partner Entonces no No quiero comprar más Ya se acabó Y las reviews Como digo Pues pediré cuentas a la gente He visto que me la dais sin problema Se ve que confiáis en mí Y yo no voy a robaros la cuenta ni nada Entonces Como me la dais sin problema Y me viene bien Para no comprarme Los que no quiero Y recomendar todos O sea Recomendar solo los que sean buenos Y no comprarme todos Pues lo grabaré En la cuenta de los demás Intentaré que no sean hackers Pero no sé Eso es algo que Tengo que darme cuenta La próxima vez estaré más atento Por cierto Guerra ¿Tenemos guerra ahora mismo? Ah sí Tenemos guerra Y me faltan dos ataques por hacer Es verdad Y tengo dos ataques perdidos Porque he aprendido una cosa No atacéis a Timerions No porque pierdáis el combate Porque este combate no lo he perdido Porque se te cierra el juego O sea Cuando Timerion usa el ataque Espejito Espejito Y se buguea el juego Y se cierra No en cuanto que lo usa Sino cuando llevo un rato usado No sé A lo menos a mí me pasa eso Y a los de mi alianza también Tengo pantallazo No me lo estoy inventando ni nada Y tengo pantallazo De cómo se me cierra Da error Siempre Y este igual Este ni siquiera Este no hay primero Este fue darle la batalla Puso error Comprueba tu conexión a internet Y me contó como perdida Y en esta fui tonto Y puse Un épico En el hueco de luz Porque quería hacer Los tres combates del tirón Y ya había usado A Arshenite aquí Y a Inbar aquí Entonces bueno Por eso Llevo combates muy malos A ver si ahora Espabilo un poco Y hago combates bueno Que la verdad Que tampoco es muy complicado Hacerlos Entonces vamos a meternos aquí Vamos a elegir aquí A Voltaic Que es de los mejores Que tengo ahora mismo De legendario Además es que me conviene Ganar fichas Porque estamos justo Justo aquí Vamos a usar Timerion Ojo con el daño En bucle Que se buquea todo Y Arshenite por aquí mismo Entonces hacemos esta pelea Debería de ser más rápido Timerion Que Baruna Está perfecto Y usaremos primero Detención temporal En Baruna Porque me da miedo Que ataque Solo Primero Incluso ahora Recuperaciones desactivadas Puede estar bien Aunque espacio de tiempo Puede que esté aún mejor Pero vamos a usar Recuperaciones desactivadas Porque así no se dan Ni escudos Ni hacen nada raro Que puede que se lo den Entonces Baruna Está con turno perdido Perfecto Y los otros Recargarán Me imagino Recargarán No tiene ningún ataque De cero de cooldown Ya Baruna Está muerto Porque ataca Voltaic Eso seguro No tengo ni que centrarme En él Porque va a terminar Muriendo poco a poco De momento Vamos a centrarnos En los otros dos Que va a costar más Que mueran Tienen vida Y no les hago Fuertes como a Baruna Pero bueno Poco a poco Nos vamos a ir cargando A los tres Creo que tengo Energía suficiente Como para cargarme Sí Debería Debería Si no fallan mucho Los ataques Claro Vamos a usar 20.000 voltios Ya en Baruna Y me lo cargo Y ya pues este Puede que no me dé la energía Vamos a usar Sí, vamos a usar esto Porque si hago Asalto Electrodinámico Lo mismo No me da la energía Para matarlo Me dijo ahora sí Es que han nerfeado Tanto asalto Electrodinámico Que usarlo varias veces Puede ser hasta malo Entonces ya tenemos aquí Un ataque contra el fiche Menos más que no da ningún problema Porque vamos Cuando me conecté antes Era imposible Y aquí vamos a coger De legendario A Baruna creo yo A Baruna Y por lo tanto Si cogemos a Baruna Nos hace falta daño Cogeremos a Draza Del elemento metal Incluso podemos coger A Darmis Que también tiene buenas runas Pero si coge a Darmis Ya no me queda otro Timerion Para hacer aquí Para coger aquí Entonces Cogemos a Draza Que tiene daño Aunque no es de los mejores Para hacer daño Pero sirve Baruna con runas buenas Y con esto Puede que no me den ningún problema A los enemigos Empezamos con cascada inundante Bien Perfecto Porque ha congelado a los tres Ahora Quemaré a los tres Seguramente Porque veo que tienen vida No mucha Pero tienen Sobre todo ese osma Entonces puede A ver Cuanto quito Depende de cuanto quito también No quedará a alguien Ahora mismo No Porque no puedo no quedar Ni a Metalhead Ni a Baruna Va a atacar en el siguiente turno Seguro Entonces Bazooka Letal Me daría precisión Y pondría veneno Eso me vendría bien Proyectil Multiquemaduras Me viene bien Porque ha dado daño A los tres Y los quemo Pero claro Puede fallar el ataque Si me doy precisión Antes Sería mucho mejor Como lo hago entonces Yo creo que voy a envenenar a Baruna Si Envenenar a Baruna De precisión Y así me aseguro Que el siguiente ataque Acierto Ya está Ya los quemaré después Ahora con Inval Los voy a cegar Para que fallen los ataques A los cegadores Si va a ser mejor cegar Que confundir Así hay más probabilidades De que fallen Barco Fantasma Vale Pues esto Puede ser interesante O tsunami brutal A ver Es que Barco Fantasma Solo va a noquear A Ogma Y no me hace falta Noquearle Porque va a atacar Ante Draza Entonces De un tsunami brutal Lo veo mejor opción Porque A ver Quita más esto Pero No Voy a usar Barco Fantasma ¿Sabéis por qué? Porque si mato a Baruna Con el veneno Así Así le dejo Con menos vida Y si se muere con el veneno Se salta el turno Ahí está Se salta el turno De Metalhead Entonces Me libro de que ataque Tiene ceguera Es verdad Puede que falle el ataque Pero así Falla seguro Porque no Ni ataque Y así también De paso El otro está noqueado Como a Metalhead No se le puede noquear Vamos a usar el ataque este De quemadura Le hacemos daño Le quemamos Y así ya Con que le hagamos algo de daño Va a morir En el siguiente turno Usamos un tsunami brutal No hace falta que le ataquemos más Va a morir Lo malo es que se saltaría Un turno de los míos Pero da igual Porque seguramente Si Osma también va a morir En el siguiente turno Entonces cuando ataquen Van a morir ya Que me hago Como es que he estado malo Estos días Y todavía estoy regular Vale Usamos asalto asombroso En Osma Y esto está hecho ya Me estoy quedando sin voz Me estoy quedando sin voz Vale Pues esto está hecho Listo Otro combate con 3 fichas Me da mucho coraje Los otros combates que he hecho Es que me dieron error Me cogí un cabreo Menos mal que no estaba grabando Esto lo llego a grabar Con el 2.0 Como decimos nosotros Con la cámara Para ver mi reacción Y con el grito que pegué Me cago en todo Estaba yo ahí Todo concentrado Haciendo el combate Porque el combate contra el 1 Veis que no es fácil Tiene una runa de ir al 10 Todo velocidad pura Y estaba yo súper concentrado Para hacerlo bien Contra el Timerion Que es un dolor de cabeza Con tanto daño en bucle y tal Me comí O sea Es que fue gracioso Usó un espejito espejito Que devuelve el ataque Yo justo en el turno de antes Había usado con Archonite Oración Redentora Que tarda 2 turnos en activarse Y le pega un mega golpe Cuando se activa Justo en ese turno antes Su Timerion usó Espejito espejito Por lo que usé el especial Y me lo devolvió Pero claro No es que yo fuera tan tonto De usar un especial A alguien que tiene espejito Espejito Es que estaba ya recargándose El especial No podía cancelarlo Lo gracioso Es que se devolvió Pero como yo tenía también Espacio tiempo En ese mismo turno Me lo devolvió con 0 de daño Petó el juego Se cerró Y a tomar por culo la pelea 0 ficha Y me quedé Y me quedé Pero como puede ser Tan trono el juego Y con Ya digo Es un cabreo Porque me alegré Cuando vi que me salió el especial Porque digo Y esto me puede ganar la partida Lo uso Vi que me lo devolvió Me quedé con una cara de mierda La he cagado Veo que no me quita nada Me alegro de nuevo Digo menos mal Y cuando veo que se me cierra el juego Me vuelvo a cabrear Fue buenísimo Pero no estaba grabando Estaba En ese momento Simplemente haciendo la pelea Entonces bueno Vamos a ver Ah no, ya he hecho los 5 combates Vale Listo Pues entonces Ahora mismo Vamos ganando 197 a 167 La verdad que esta dura Ha sido una pelea Interesante para grabar Pero es que ya he grabado Dos vídeos hoy Y grabar un tercero Era ya muy difícil Entonces lo he metido En este capítulo La verdad que ha sido Una guerra interesante Y están dando bastante guerra A las Isles de la Libertad Está muy bien O sea, guerras como estas Son las que quiero tener yo Siempre Interesante Aunque también prefiero Contra equipos malos Para conseguir fichas Que va a salir General Uriel Y quiero conseguir fichas Para él Entonces bueno Tenemos reto temporal De fiebre del oro De momento he conseguido 67 con 47 millones Y por cierto El Thierry Gambier Que es el que va segundo Ahora mismo Ese tío 5 minutos después De que saliera El reto temporal Ya había recogido 50 millones de oro Lo digo porque Cuando salió el reto Yo estaba conectado Y me puse como Entre los 100 primeros Pero no porque recogiera Mucho oro Sino porque fui De los primeros En recoger oro Y fue recoger oro Recogí creo que Un millón Porque ya lo tenía Recogido de antes No sabía que iba a salir Un reto de comida Entonces no me guardé comida Total que recogí el oro Me puse entre los 100 primeros Me puse a mirar el ranking Y ya tenía el Thierry este 50 millones recogido Digo me cago en todo Este tío que pasa Que sabía que iba a salir Un reto de oro O como La verdad que me hizo gracia Y este es el que ganó El anterior reto de oro O sea que se ve que el tío Es el que más oro genera Este es un monster legend Y flipante Aunque se ve que ahora Hay un tío con un nombre raro Un chino Yo que sé que Le ha ganado Lo que tiene los chinos ¿Es chino o no? Se llama Mountain Pie ¿Sue una bici no? Bueno da igual Yo que sé Será chino Como todos los que ganan Tengo aquí la más morra de oro Que ni la he empezado Ni la he empezado Y queda 7 horas Para que te termines La voy a intentar Avanzar un poquito En realidad es un desperdicio De tiempo Porque no me la voy a pasar Estoy seguro Se me ha pasado el tiempo Y ya está He estado simplemente jugando Para los eventos un poquito Y no he jugado mucho más De esta forma intentaré pasarme algo Porque algo de oro Siempre se consigue Mejor que estar perdiendo el tiempo Pues nos pasamos Las más morras Pero vamos Creo que lo voy a dejar Porque es aburrido No sé lo que os parecerá Pero a mi me aburre un poquito Tanto ver más morras Tan fácil Como grabarla Entonces voy a pasar No me carga esto Intentar hacer un par de combates Después Pero no Yo creo que ni eso Me va a dar demasiada pereza Viendo que no me va a dar tiempo Llegar hasta el final Realmente de todo esto Lo único que merece la pena Son los 3 últimos trozos Para ganarte un millón de oro Y aun así Un millón Ni me la paso Entonces Me la suelo pasar siempre Pero como no me ha dado tiempo No me voy a desesperar Si fuera de gema Si fuera de gema Me la paso seguro Pero como es de oro No me desespero mucho Vamos a entrar en el multijuco Jugador Que por cierto He ganado bastantes trofeos Primero porque me han atacado Y he ganado Que no suele pasarme siempre Ahora tengo 3 combates aquí perdido Pero antes de esto Tenía 5 combates ganados seguidos No se que paso Que tuve ahí una racha de suerte Defendiendo Entonces He subido bastante los trofeos Y aparte Como antes hubo un reto temporal De ganar batalla O de robar comida En el PPP o lo que así Pues pagué gemas Para subir puestos Al final creo que es como si No hubiera ganado gema Porque fui bastante tonto Explico la situación Yo estaba entre los 5000 Primero creo que era Para conseguir 25 gemas Y digo bueno Pues voy a pagar gemas Para seguir haciendo combate Y llegar a las 50 gemas Total Que me gasté 25 gemas Y seguía estando En las 25 gemas Y digo no puede ser No voy a ganar premio Porque sigo estando en el mismo Pero estaba cerca De los 500 primeros Y seguí gastando gemas Total Que creo que me gasté 50 gemas justamente Para entrar en el puesto 50 ¿Qué pasa? Que no gané gemas Porque las que gasté Son las que gané Lo bueno de todo eso Es que pude conseguir trofeos Que me gané como unos 100 trofeos Haciendo todos esos combates Y obviamente me conseguí Bastante comida Estuve todo el rato Robando mucha comida Mucha comida Oro también Entonces realmente me vino bien Pero hubiera preferido Ganar 50 gemas Antes que todo eso Y en la global Pues estoy ahora mismo En el 6900 Ya a partir de aquí Se avanza muy lentito No es como al principio Que coges un trofeo Y avanza 100 puestos Aquí ya vas poco a poco Pero bueno El caso es llegar Yo que sé Por lo menos a los 10.000 trofeos Sería un objetivo decente Pero bueno De ahí a los 10.000 Estoy bastante lejos Vamos a hacer Un par de combates más Y antes que nada Voy a cambiar el equipo Que me habéis dicho Que os aburre ya Voltaic Entonces voy a meter a Darmis Que es más nuevo Y tiene también runas buenas Así que podemos meterle Perfectamente Es lo mismo He jugado con Barbatos En la cuenta Del que me dejó Para probar A Cabenfish Y me ha gustado bastante Me gustaría conseguirlo Ah, otra cosa Es que tendría que haber hecho El vídeo de las novedades De diciembre Y no he podido Otra de las cosas Que va a salir Mira, runas nivel 10 Uf, pero este Telita, ¿no? Telita Tiene bastante velocidad Me riego ¿Queréis ver un combate interesante? Pues venga A tomar por culo Vamos a perder un combate ¿Qué hace como primera? Cascada inundante Mira, pues falla en dos Pero pintaba mal, ¿eh? Menos mal que ha fallado en dos Pero Podría haber usado cualquier cosa Menos eso Vale Aquí creo que La única opción Que me queda para ganar Es darle daño a Darmis Y que Darmis se los carga a todos Como me ponga A quitarles energía Y tal Y me coma un especial Estoy muerto Pero claro Si le doy daño a Darmis Y no los mata Yo creo que sí Que los mata, ¿eh? Con un potenciador Y el otro Yo creo que sí Y encima con precisión No va a fallar Venga Me la juego Aquí con un pro Me la voy a jugar A un ataque Si mata Bien Si no, pues nada Van a atacar ahora Los dos varunas Así que ya me puedo cargar A esos dos Toma ya Me los cargo Y de sobra, ¿no? Bueno, de sobra Tampoco Me voy a flipar, ¿eh? Me los he cargado Bueno, la pelea de runa nivel 10 Me fundió el tío En realidad he tenido suerte Hay que hacer Vamos a ser honestos He tenido suerte De que no me ha congelado Ni a Tetis Ni a Darmis Eso hay que decir la verdad Pero bueno También podría haber tenido más suerte Y que en vez de usar Cascada Inundante Hubiera usado Tsunami Brutal Son las cosas que pasan En ese caso He tenido más la suerte Porque me ha usado El mejor ataque de Varuna Y he tenido buena Porque ha fallado El congelar De todas formas Era lógico Que en uno de los dos Al menos fallara el congelar Porque son dos generales Que tienen un 35% De evadir esas pasivas Perdón, si eso Eso es efectos pasivos Pasivos no, coño Efectos Efectos de estado Que no me salía la palabra Pasivo es otra cosa Coño, y la ruleta ¿Me puede cargar para hoy? Por favor Por favor Fallemeline ¿Puedes cargar la ruleta? Hermosa Nada, que no No me carga Es que si la cierra Me dan los premios Del pvp Ya está Y no pasa nada Porque me ha pasado Ya en un par de veces Las mazmorras Que por el internet No me carga No me carga la ruleta Algo no fue Me cago Me va a contar Como batalla perdida Cuando he ganado Una batalla De los cojones Me cago en todo Mira que había Hacía ya tiempo Que no me salió Un error de eso Bastante tiempo Desde los primeros capítulos Que no me salió Un error de recarga El juego Pero ha salido Pues me habrá contado Como derrota Lo más seguro Ah no, mira No me ha contado Ni como Ni como hecha ¿No? O ese Ese era el primer combate Que hacía Ahora el segundo Es que no me acuerdo ¿Y trofeos cuántos tenía? No me acuerdo de nada Bueno, vamos a buscar El enemigo otra vez No me acuerdo Si era el primer combate El segundo El caso es que está grabado Que lo he ganado Moralmente estoy bien Vamos por eso Vamos a buscar Otro enemigo decente Bueno, más que decente Que tenga comida que robarle Y oro Que es lo que quiero robar Oro y comida No estoy haciendo esto Por buscar ni trofeos Ni combates interesantes Aquí hay que ser práctico Que para eso es esta serie Para avanzar en el juego Por cierto Que estáis preguntando mucho La temporada número 3 Será de La semana que viene No, la siguiente Ya lo explico Varias veces Vemos, lo vuelvo a explicar Voy a hacer este combate Que estoy hartándome ya de buscar Lo vuelvo a explicar Me voy a ir de viaje Este fin de semana Dejará el vídeo grabado Pero no voy a poder jugar En la cuenta nueva Durante esos días Ni en esta ni en la nueva Entonces Bueno, sobre todo En la nueva Que la voy a jugar En el iPad El móvil me lo llevo De viaje Así que puedo jugar Con él perfectamente Pero como hable Me lío Tropa y ahora Me tome el atacaso ¿Qué estaba yo diciendo? Eso Como no voy a poder jugar A la cuenta Y quiero aprovechar El tiempo un montón En esa cuenta Para avanzar rápido Y enseñar bien Cómo hay que jugar Al principio Pues mejor la empiezo La semana que viene Y cuando vaya a poder jugar La seguido Ya está Simplemente por eso No lo he empezado ya De esta forma dije Que le voy a empezar En navidades Y todavía no son navidades Estamos en diciembre Pero la navidad Empieza el 25 de diciembre Más o menos Sobre esa fecha Que cuando tengo vacaciones Yo Es cuando debería De empezar a grabar A lo mejor Lo empiezo a grabar Una semana antes No lo sé Pero puede que no Puede que al final Lo termine grabando El 25 de diciembre Pero yo voy adelantando ya Que puede que vaya grabando La temporada número 3 Pero tampoco insistáis mucho Porque no lo sé Cuando exactamente Lo voy a empezar Otra cosa Me habéis preguntado Si la voy a grabar En 2.0 Con cámara Si consigo una cámara Para ese momento La grabo en 2.0 Coño Recuperación desactivada A mí no Bien A los enemigos O sea Es para Volver a usar Todos los ataques de nuevo Entonces eso me da igual Tropa acuática Pues eso Que si consigo una cámara buena Pues la pongo De todas formas No me gusta mucho Poner la cámara Me da vergüenza Pero más que nada Porque no he grabado Nunca un vídeo con la cara No sé cómo voy a salir Lo mismo Salgo con una cara De gilipollas Mirando el móvil Y no me di cuenta Yo no me miro Cuando estoy hablando Ni cuando estoy usando el móvil Entonces Ya digo Lo mismo Salgo con cara tonto Pero yo que sé Me imagino que le daréis Muchos me gusta A cambio Merecerá la pena Aparte es que Las dimensiones De la pantalla del iPad No son 1280 x 720 Que es la medida De los vídeos de YouTube Sino que es otra medida Un poquito más ancha No más ancha No más alta Entonces los vídeos salen Como muy alargados Lo que pasa es que Si le pongo una plantilla Quiero hacer una plantilla De bajo De 1280 x 720 Encima de esa plantilla Pongo una pantalla del iPad Y aparte Uso el cuadrado libre Que falta ahí Para poner la cámara Queda perfecto Y no se nota Que está en una dimensión distinta Es más Si quisiera hacer eso Con esta pantalla Costaría incluso más Porque tendría que ponerla Más pequeñita De la cuenta En el caso Que me viene bien Usar el iPad Para grabar Porque puedo poner la cámara El caso es que Quiera poner la cámara Yo diré ya Cuántos likes Pido Por la cámara Igual que Si queréis que gante Si queréis que gante Pido demasiado like Eso no estaría Ni siquiera en venta Entonces Ya pediré likes No sé cuánto Pero mil por ahí Así que ir preparando Los botones De momento Ni deislein Bueno sí Dadlo Dadlo Hay que ser generoso Pero que ya lo pediré Diré en un vídeo Este vídeo Si consiguen mil me gusta Pues grabo con la cámara Y así pues hago ya El tonto con la cámara Me veréis lo guapo que soy Os tocaréis bastante Y nada Disfrutaréis de mi cara Mucho tiempo Durante lo que dure la serie Cuando termine la serie Seguiré jugando esto Como siempre Sin cámara Y otra pregunta Que tenéis mucho La temporada 2 Sigue cuando sube a la 3 O sea Subo a las 2 a la vez No dejo de subir la 2 Para subir la 3 Subo a las 2 A la vez Porque son series distintas Por eso le llamo Temporada 2 Y temporada 3 Para distinguirlas en algo Para que sepáis Cuando uso una cuenta Y cuando uso otra Básicamente Entonces Que más queda por hacer Por aquí No mucho más Este vídeo Ya he dicho Va a ser cortito Y ya está Se va a acabar aquí Por cierto Ya están todos los huecos Libres Libres no Perdón Ocupados en mi alianza Lo digo porque En el vídeo anterior Dije que os metiera ahí Pero ya he metido gente Así que ahora mismo Pues ya estamos de nuevo llenos Y de nuevo estamos en el ranking En los 100 primeros Porque bajamos de los puestos Como estamos haciendo guerras De 25 contra 25 Pues estábamos Por debajo de los 100 Pero bueno Ya hemos de nuevo Ya estamos de nuevo en el 67 Porque hemos metido gente nueva Y nada Nos va bastante mejor Hemos mejorado bastante la alianza Las runas en general son mejores He metido a Eric de colider Y desde entonces Se ve que modera mejor la alianza que yo Está más metido Yo es que soy muy parecioso Para algunas cosas Y me vino bien meter un colider Al final Tenían razón mis suscriptores Que estaban aquí metidos Que me decían que pusieran colider No lo ponía nunca Porque no confiaba realmente En nadie de la alianza Pero ya bueno Confía en él Ha salido bien Que pensar que si pongo un colider Y le da por echar a todos los de la alianza Pues me jodo un poco Los tendría que volver a meter Y alguno lo mismo Y se vuelve a meter Entonces Para que no me la líe No puse nadie de colider Pero bueno Eric es buena gente Y al final Me ha ayudado bastante Ahora pondremos también otro colider Porque se va a ir un par de días Y lo elige Él sabrá Quien es de confianza Yo es que no conozco a nadie de la alianza Y bueno Pues nada más por enseñar Repito lo que va a salir Más adelante Porque no sé si me he interrumpido yo solo Y no lo he dicho al final Pues es muy tonto Tanto reinterrumpiéndome yo solo Y cambiando de tema todo el rato Como cuando llamo a un Voltaic Timerion Si gente Lo vi Llamé a Voltaic Timerion En el vídeo de Cabenfish No me di cuenta O sea lo hago sin querer Estaba pensando en Timerion Mientras miraba Voltaic Eso se puede llamar Ponerlo cuerno Pero No sé Se los puse y ya está No hay mucho más Eh ¿Qué iba a hacer yo? Ah sí Que la excusa de eso Es que el amor es ciego No vi que era No vi que era Voltaic Y dije Timerion Yo que sé Si es que me lío siempre Vosotros sabéis perfectamente Que cuando digo Timerion Y no hay ningún Timerion Es que me he confundido Y estoy hablando de otro Así que bueno Da igual Y bueno Lo que va a salir próximamente No me interrumpo más Tenemos Eventos de Navidad Todo eso lo podéis mirar En Taringa O en la Monster Wiki Eh Para que no tengáis dudas Si veo que Sigue sin salir esas cosas Y todavía tengo tiempo de subirlo Pues subo un vídeo sobre ello Entonces tendremos una isla De fichas Me parece De Navidad Donde estará Flitch Estará El Xpug Y todos estos monstruos Que han salido En vídeos de futuros monstruos Están en el canal Yo no los he subido todos Pero hay canales Que si los he subido Podéis visitar el canal De Imperio ML Por ejemplo O de Megacar Me habéis dicho Que sube eso Yo he visto esos canales Están bastante bien Entonces os metéis ahí Y podéis ver los vídeos De los futuros monstruos Yo subí un par de ellos En la semana esta Que no pude subir vídeos Porque estaba ocupado Y esos vídeos Como son más cortitos Pues los subí Para que la gente Viera los monstruos nuevos Entonces Podéis verlos en mi canal Los que haya O en los canales de otros Los que ya no haya Y aparte ya aproveché Y os suscribí a esos canales Que están muy bien Para ver los monstruos Que van saliendo nuevos Yo de momento No tengo pensado subir eso Puede que en un futuro sí Porque yo hace un año Subí esos tipos de vídeos De monstruos que van a salir Pero como ahora mismo No tengo tiempo Pues subo esto y ya está Pero si tengo tiempo Si subiré eso Un tipo de monstruos Ese tipo de vídeos Pero si no Verlos en los canales De otros que no pasa nada Bueno pues eso Que va a salir Flich y Xpug Y no sé qué más En la isla de fichas De navidad Pero me parece Que también he leído por ahí Una isla tipo laberinto Con eso se refiere A tipo Dragon City De que va canjeando Casilla a casilla Premios Con fichas O lo que sea Pero no sé Si es que hay Un evento de fichas Y otro laberinto O es que el de laberinto Es con fichas Yo también estoy hecho un lío O sea que no soy el único O sea no sois los únicos Yo también estoy hecho un poco un lío Pero más o menos No sé de qué va Después en la Monster Wiki Te vienen los premios del evento Muchos han dicho Que esos premios seguramente Lo cambien Porque son una porquería No sé qué No van a cambiarlo Esa gente Los de Social Point No cambian esas cosas Peores premios Se han visto Y no lo han cambiado Puede que lo cambien Es verdad Siempre puede que haya Algún cambio Estas que salga Pero pensad Que esos monstruos Van a ser lo que van a salir Y hacer vuestra estrategia A partir de ya Me refiero con estrategia Han puesto que Baruna Va a salir en el evento No compréis un Baruna En oferta Así de fácil Porque Social Point Es muy de poner Un Baruna en oferta Dos días antes De que salga en el evento Para que la gente Lo compre Y después Se dé cuenta De que la ha cagado Y se ha gastado 225 gemas En un legendario Que después Puede conseguir gratis En el evento Pero también Cabe la posibilidad De que la gente No llegue tan lejos En el evento Y que no consiga Baruna Entonces Por eso digo Hacen vuestra estrategia Yo os doy los datos De lo que va a salir Y todo eso Aparte de eso Va a salir un evento Tipo Triángulo Mágico Tipo 16 días locos Como lo queráis llamar Del tipo de que Tú pones una combinación Durante ese tiempo Y te puede salir un legendario Y se podrá sacar A Megaosteum Megaosteum Lo enseño en pantalla Por si Alguno no cae En quien es Vale Lo veis ahí Megaosteum El que no tengo Y se podrá conseguir Juntando Firestorm Más Firestorm Así que el que no tenga Firestorm Ya lo podéis sacando Bueno no lo podéis sacando Porque no es apareable Se podrá sacar también Durante ese tiempo Creo que son Bada Magma Más Bada Magma Es un Firestorm Y Firestorm Más Firestorm Es Megaosteum Es muy parecido A la combinación Que hubo para sacar A Osma y a Uriel Que yo no pude sacar A ninguno Porque no me salió Ninguno Tuve mala suerte Y ya está Si ese tipo de eventos O tiene suerte o no Y como no me quise Gastar gemas en acelerar cruz Y probar más veces Pues no lo conseguía Hasta no hay mucho más Barbatón la verdad Que hubiera estado bien Conseguirlo Pero es que ni siquiera Tenía dos Dark Souls Para sacar dos Nocturne Estaba bastante jodido Entonces si no tenéis Dos Bada Magma Ir sacando ya Dos Bada Magma Para poder sacar Dos Firestorm Yo creo que solo tengo Un Bada Magma Pero como tengo ya Dos Firestorm No me hace falta Conseguir más Bada Magma Porque tengo ya Los dos preparados Para conseguir a Megaosteum Y después se puede conseguir Creo que también A los Mamos Pero no me acuerdo Con qué combinación Pero bueno Me imagino Esto es muy fácil Le das a agua Y para los Mamos Tiene toda la pinta De que van a poner O dos White Walker O dos Baruna O dos Tethys Teniendo en cuenta Que son los más parecidos Y para conseguir A los Mamos Y yo creo que tengo A dos Baruna Tengo también A dos White Walker Y Tethys tengo Una más uno Pero vamos No creo que ponga A este tipo Que es un General Y Lota Creo que es Lota Más Lota White Walker Igual que el Más Igual que el Lomamos Pero lo digo así Como que parece Está la información En internet Simplemente tenéis que buscarla Es que yo de memoria No me la sé Y si me pongo a editar El vídeo y tal Pues tardo mucho Por eso digo que Que quiero subir el vídeo ya El caso Ya eso es más o menos Lo que va a salir Así por encima Seguramente se me olvide Algo por comentar Pero si os metéis En la página Que os he recomendado Que suelo tenerla Puesta en la descripción No os voy a perder Ningún datos importante Entonces nada Espero que os haya gustado El capítulo Y nos vemos En el siguiente Recordad el sorteo de gemas Lo vuelvo a recordar Por si alguno se lo ha olvidado Que participéis Que podéis llevar 25 gemas Bastante fácil En el siguiente capítulo Diré quién ha ganado Venga Hasta el siguiente vídeo Adiós